¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Prime Gaming donde nos dan Battlefield 3 del 1 de diciembre al 30 de diciembre. Solicitáis el juego y luego hay una serie de instrucciones, unas preguntas que podéis tener, donde os responden todo en los diferentes apartados. El juego que incluyen es Battlefield 3, la edición estándar. Se canjea y el código tenéis que ir a Origin para activar el juego de Battlefield 3. Y atención, los códigos caducan y aprovechad la oferta, sed felices y no olvidéis el día de la luna. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!